Bueno amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video, saludos ahí, donde quiera que estén. Así es como nosotros continuamos acá nuevamente visitando a Don Minguito. Y pues nos sentimos muy agradecidos con Dios por darnos esta dicha de poder llegar hacia acá. Sí, así es. Bueno, entonces Ingris, no sé. Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, pues yo de gracias a Dios que Dios nos dio otro día más de vida. Y bueno, pues una suscriptora se comunicó conmigo y me dijo que ella mandó un dinero para Don Minguito. Y que se lo diera personalmente, ¿verdad? Y no quiso que le compráramos nada. Si tal vez él quiere comprar un jugo, quiere comer algo, entonces será mejor que le diéramos dinero a un efectivo. ¿Pero lo administra él, va? Sí. Ella mandó 600 textuales. Ah, 600. Me dijo la suscriptora que ella siempre le va a estar llamando para que a usted nada le haga falta. Ella siempre le va a mandar. Ella va a ser como un ángel para usted, ¿verdad? Para que a usted ayudarlo siempre. Sí, pues. Ajá. Sí, muy bien. Y entonces, y me dijo que... La Criota es muy amable, es muy guantarosa, ¿verdad? Sí, y me dijo que este regalo es de parte de Dios. Eso fue lo que me dio. Ah, Dios, Dios te la bendiga a ella. Y fue Dios que la bendice grandemente. Es todo nuestro deseo. Es todo nuestro deseo. Es todo para ustedes también, Dios, que los bendiga, pues. Porque están haciendo colaborando con las personas que están. Yo le doy gracias a Dios por eso. Sí, es cierto. Es que realmente... Ay, quiero. Realmente... Así como ustedes, pues, ustedes no están trabajando, ya no dan nada. Sí. Entonces, que me llegue una ayuda es bastante para mí. Sí, es bastante. Porque después puede comprar mi jugo, una, mi agua o alguna cosa, ¿eh? Sí. Que me hace falta. Lo que él desea, ¿ah? Sí, eso fue lo que ella me dijo, porque yo le pregunté, ¿se le tiene que comprar algo? No, me dijo. Dele el dinero un efectivo, él tal vez quiere comprar algo. Me dijo, me dijo, no sé, me dijo, entonces, ¿aquí tiene, mira, mi grito? Muy bien, muchas gracias, mi grito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, qué bien. Es una mayoría de la señora o la doña, nuestro concedente. Es un ángel para usted. Y que ella siempre lo va a estar apoyando en lo que se puede. Ay, Dios. Para ella. Que Dios le bendiga grandemente. Es todo lo que yo sé para ella y también para su esposa, para su familia. Es todo lo que yo sé, pues, que Dios le bendiga. Es todo lo que yo pienso, no tengo más palabras, pero solamente le estoy agradecido, porque me hace un favor. Es un gran favor que me está mal. Y yo no necesito esto, porque me dice, ya no estoy ganando. Ya no está mal. Entonces, solamente, si tiene una persona, una otra, un amor, es una cosa grande, bendición de Dios, también. Y que Dios le bendiga a ella. Es todo lo que yo sé. Sí, muchas gracias a todos. Es la bondad que tiene la señora. Dios le bendiga. No, así es domingo, no te dan pena, me extraña. Ya que esta bella dama nos va a estar ayudando con lo poco también que ella lucha, ¿verdad? Entonces, usted sabe bien que el que no trabaja no tiene, entonces ella lucha día con día para trabajar, para ayudarla un poco. Es cierto, así es. Ya veo que hay un ángel por allá que va a estar siempre pendiente de usted. No, pues, es cuestión de pedirle mucho adiós, padre, que así sea y... Y ore por esa persona también usted allá, para que reciba más bendición de tu vida. Ya sabes, aquí está el Evangelio que dijo, y nosotros damos, damos amor a Dios. El Padre Echerno es un Jehová Dios de los proféticos. Sí. Es el principal Dios. Ni después de él no hay otro, no había Dios ante él, ni después de él. No hay otro Dios, solamente él. Ajá. Él hizo los cielos a la tierra. Él, ¿sí? Él salió del sol. Él. Porque era tinieblio, entonces él dijo que no está bueno así. Entonces, él hizo que saliera la luz y apareció la luz. Exacto. Entonces, es un gran Dios. Él, 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 ese, que hizo la traición. Sí. La traición, él lo hizo también. Pero hay que existir nosotros. Sí. Si no hubiera sido porque Dios pensó así, no hubiera nada. Hubiera un abismo. Directamente no hubiera nada. Entonces, démosle gracias a Dios. El problema en nuestra rodilla delante de él, para que él esté de acuerdo con nosotros. Esa es cosa que está pasando. Muchas personas están muriendo por ahí. ¿Qué sabemos? No sabemos los pensamientos, ¿eh? Ajá. Si han creído en Dios o creen que no hay Dios. Porque es cierto para los métodos, para confesiones, que dicen que no hay Dios. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Que no hay Dios. Es decir, no existe. Dios es pecado, ¿eh? El gran pecado. Ajá. Así me dijo un señorón por ahí, que él está estudiando un libro, dice. Porque todo está por naturaleza. Y que Dios no hay nada, de un Dios. No existe. Así me dijo. Que lo crean, ¿no? Pero lo que yo oí, es morir, ¿no? Sí. Pero como yo, ya ves, con la Virgen, pues, oye que va para Dios, entonces, no perdamos nuestra esperanza, que existe un Dios para nosotros, actuemos delantero, aceptemos su palabra, y mandamos su mandamiento, y es lo que quiere Dios, para estar de acuerdo con él, y si no fue él, pues, porque él pidió el mandamiento. No nos vamos frente a nada, que Dios, mantiene la palabra con nosotros, si, entonces, lo que hace es, es comprar la Biblia y estudiar. Si, usted ya lleva tiempo de ser evangélico, va? Bien, ya tengo tiempo, pero como yo no puedo ir de eso, no puede estudiar bien la Biblia. Estaba en la zona, como dicen, porque no, no entendí la letra, como de un hermano que ni la hago por la redonda. Ni la hago por la redonda. No entendí nada. Si, pues. Si, pues. Y yo, también, el santo, porque había aceptado, y fui bautizando, y yo quería Dios que me enseñe. Comprar un libro. Antes había un libro mantido, para estudiar también. Ahí va la obesidad y todo eso. Y yo compré el libro, y tenía un sobrino que, como de azul, sabía leer, como tú escuchas, porque yo, por leer y escribí también. Ah. Y yo le grabé a él, a decir, mirá, guau, qué significa esta letra, esta se llena el letra. Ah, me dijo. Mirá a ti, me dijo, esta es la obesidad, y me dijo. Ya se sabía la O, la O redonda. No podía, no entendí nada. Esta es la obesidad. Y me empezó a decir, ah, esta es la A, me dijo. A, B, C, K, E. Así se fue viendo. Y yo me fijé. Tres veces fue con él. Aprendí así, yo del letra. Es importante que, así, fui estudiando, fui estudiando. Ya llegó en el letra, ya pude dormir, ya, ya hablé. Ajá. Y aprendí, aprendí algo. No lo voy a hacer, porque ustedes no pueden. Sí. No lo voy a hacer, escribí, sino que solamente. La letra y cosas de muerto. Y ahí de carta, nada. No entiendo. ¿Qué? ¿Carta? La letra en carta, no entiendes. La letra en carta ni a mí se me quedó. A mí todo un librito, me compramos y nada, se me quedó. ¿Qué? Ya vieron, minguito. Ya, pues, sí. Así es, así es como ahora. ¿Ves la Biblia? Sí. No, y eso es bueno, va, porque uno llega a reflexionar cosas. Así es. Ajá. Ya, ver cosas buenas. Aprender, aprender algo de la Santa Biblia. Sí, exacto. ¿Qué significa? El evangelio es bien porque Dios nos mandó también. Sí, así es. Para que haya, haya respeto al mundo. Que entiendo que Cristo es Dios. Ajá. Sí, pues, bueno, entonces, este, perdón, domingo, una vez más, este, le vamos a agradecer ahí a la, a esa dama que, pues, se tocó el corazón. Sí, mira, pues, es una sustentadora que le mandó esa ayuda. Ella no quiere y le mencionemos su nombre. Hay un dicho que dice lo que sepa, lo que hace tu mano izquierda y no lo sepa, tu mano derecha. Entonces, la intención de ella es ayudarle. Ella es una persona, pues, mayor de edad. Y con muchas necesidades. Entonces, y vengo a decirle a ella, este, que Dios, eh, la bendiga. Que Dios la multiplica al ciento por uno por lo que está haciendo. Porque realmente es una bendición grande que él está recibiendo en este momento. Y que Dios, pues, eh, siga, pues, bendiciendo a esta familia, a esta vida, a esta mujer, por lo bueno, por el buen corazón que tiene. Entonces, mil gracias por el apoyo ahí a nuestro abuelito. Realmente es una gran ayuda que él está recibiendo en este momento. Sí, así es, entonces, amigos, este, así es como nosotros vamos a continuar, pues, eh, con nuestro, con nuestros pasos, dijo aquel. Entonces, vamos a dejar este video por acá, chicos. Nos vemos hasta el siguiente video. Chau. Chau.